Es el coque 614 Es el sarse en el beat Zona 1 OTF Music Reventando el micrófono Respiración Me costó trabajo para estar donde yo estoy Levitación Cuando prendo un porro tengo la motivación No escondo quien soy No aparento lo que no tengo y no soy La situación Fue algo difícil por mi forma y condición Pero importa una mierda tengo ambición Mi familia presente mi gran bendición No pido mucho solo quiero paz Salí de la mierda para avanzar Le quería parar no podía confiar Estuve presente en un día llegar Esto de la música no daba más Derrotado en silencio por una dama Una dama más, una dama más Que hace mi vida una mierda Pero va a tocar, pero va a tocar Ahora solo busco las perras Que van siendo nada luego te enredan en sus piernas Una dama más, una dama más Que paso mi lista de espera Dijo mamá no te enamores de quien no mereces Ten la humildad por lo que vives y lo que careces No pidas más si no quieren dar lo que tú mereces Buscan no más felicidad y un chingo de billetes Dijo mamá no te enamores de quien no mereces Ten la humildad por lo que vives y lo que careces No pidas más si no quieren dar lo que tú mereces Buscan no más felicidad y un chingo de billetes Que no vea, reforce otra vez este nivel No se meten en mi vida porque fin no seguiré A los falsos, lesionados los miré Que Dios se los perdone en mi camino Solo el fiel en punto de mira Ya sabe quién fue Grandioso coque, diamante firme Subiendo tanto, si que saca diez Valorando tanto, mi nivel al cien Pa' qué, pa' qué Pa' que todos lo noten Pa' que triunfe mi bloque Que tremendo es el coque Con él no se equivoque Vamos teniendo el orden No se pierda el enfoque Que el colmillo es enorme Dijo mamá no te enamores de quien no mereces Ten la humildad por lo que vives y lo que careces No pidas más si no quieren dar lo que tú mereces Buscan no más felicidad y un chingo de billetes Dijo mamá no te enamores de quien no mereces Ten la humildad por lo que vives y lo que careces No pidas más si no quieren dar lo que tú mereces Buscan no más felicidad y un chingo de billetes Es el coque 614 Zona 1, TF Music Reventando el micrófono No pidas más considere la humildad por lo que dio La humildad por lo que vives y la humildad Debite a dar lo que tú mereces No pidas más enseñante parla Tenemos coaching Bescan no más En la humildad por lo que te tomatoes ors